Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció, una vez más, a favor de que el mandatario federal refuerce su seguridad. En su cuenta de Twitter arroba Beatriz Müller, se dijo de acuerdo con un usuario quien consideró que López Obrador, debe ser responsable de su propia seguridad, pues, así como hay gente buena también hay mala, en ese sentido Gutiérrez Müller escribió en la red social, que ya no es la persona, sino la investidura nacional, la que debe ser resguardada. López Obrador ha indicado en repetidas ocasiones que no usará un cuerpo especializado para su seguridad, por lo que durante su mandato su seguridad estará a cargo de una ayudantía, integrada por 20 profesionales. Política Senado retoma debate de ley Taibo Política Serena ya trabaja en plan de capacitación para Guardia Nacional.